mil bendiciones mis estimados estudiantes de la caminata bíblica que bueno poderles saludar en esta preciosa hora en el nombre de jesús y bueno nos vamos con nuestro seminario número 9 seminario número 9 de la caminata bíblica y bueno hoy nos corresponde estudiar el libro de rud un libro muy interesante donde vamos a aprender de la eterna palabra del señor que es la que nos edifica la que nos instruye la que nos hace crecer cada día más y la que nos da a conocer quién es jesucristo su plan de salvación para el ser humano y bueno todo lo que tiene que ver con el señor jesucristo está ahí en la palabra del señor y bueno vamos a hacer un recorderis de lo que ya hemos visto les recuerdo que estamos en el libro libros de historia número 2 vimos josué jueces y ya estamos en rud bueno miramos josué es conquista que es la palabra clave y obviamente que él reparte la tierra de canaán a su pueblo israel esta es la geografía de josué recuerden que estuvieron desde jericó cayeron los muros llegaron ahí recuerden que ahí en ese lugar perdieron una batalla con gente que no era muy numerosa y fue donde se enteraron de que había un pecado el pecado de acá y llegaron a la tierra prometida bueno cruzaron el el jordán en seco llegaron a la tierra prometida y ahí se establecieron llegamos a jueces recordemos que los ciclos si en jueces que hubieron siete jueces si entre ellos sansón nombre que dios usó de manera muy especial entre los más reconocidos sansón gedeón también fue muy reconocido entre los jueces y también débora débora se habla mucho porque ha sido la única mujer que ha sido juez o jueza en israel y el la letra o la palabra clave en jueces de ciclos porque porque siempre era el ciclo donde los oprimían llegaba un libertador clamaban a dios si suplicaban llega un libertador que lo salvara habían años de tranquilidad se moría libertador y volvían otra vez a pecar apartarse y sucedía lo mismo y dios en su misericordia siempre les daba un libertador que les ayudara y bueno y vamos a estudiar el libro de ruth hoy estudiaremos el libro de ruth bueno ahí miramos la estructura de josué y ruth si en el año 1405 antes de cristo están en moab que es deuteronomio segunda ley belén ruth historia es una historia de amor en el año 1105 es ahí donde viene la historia de ruth 1105 números es en el año 1444 al 1405 antes de cristo en la conquista de canaán en josué en el año 1405 al 1380 antes de cristo jueces está en el 1380 al 1045 antes de cristo y en este intermedio de jueces está precisamente el libro de ruth en el 1105 antes de cristo en el intermedio del ciclo de los jueces y bueno ya en la en el próximo seminario número 10 estaremos estudiando lo que es primera de samuel si el señor nos da vida y salud la geografía de jueces y ruth es la misma porque son escritos en el mismo año sino que el periodo de los jueces dura más y va precisamente ahí en lo que tiene que ver con la tierra prometida y ruth se conoce como una historia de amor esa es la palabra clave de el libro de ruth historia de amor y esta esta lámina que que ven ahí es para la tarea que les dé a sí mismo como cuando terminamos deuteronomio desde una tarea también ustedes la van a hacer van a llenar en el libro de josué la palabra clave en el libro de jueces la palabra clave en el libro de ruth la palabra clave y en la parte donde dice aquí voy a señalar aquí dice persona o evento donde se habla de gedeón entonces usted pone el 1 donde se habla de gedeón será que se habla en josué o en jueces o en ruth entonces lo pone donde pertenece donde se habla de la bisabuela de david esto tienen que investigarlo ustedes en casita vamos a dejar como siempre tiempito para que lo investiguen y hacen la tarea donde se libró la batalla de jericó entonces ponen el número donde ustedes creen que se libró donde se habla de sansón les ponen el 4 donde se habla de sansón 5 excepción en la época de los jueces donde se habla de esto 6 nuevo hogar para las 12 tribus donde donde y así sucesivamente ustedes van ubicando la tarea ya creo que la primera vez lo hicimos ya entendieron ustedes cómo es es muy sencillo y bueno nos vamos entonces ahora sí nos introducimos a estudiar la palabra del señor vamos a profundizar lo que tiene que ver con el libro de ruth y no vamos entonces a estudiar el libro de ruth autor y fecha quien escribe el libro de ruth bueno la verdad es que se desconoce quien fue el autor de este libro los antiguos judíos creían que samuel era el autor el libro mismo no da ninguna clave la historia ocurrió en los días que gobernaban los jueces capítulo 1 verso 1 pero no fue entonces que se escribió las referencias a david capítulo 4 verso 17 y verso 22 muestran que se escribió después que éste había ascendido al trono no se sabe exactamente cuándo si inmediatamente después o más tarde algunos han sugerido que este libro se escribió aproximadamente en el año 1200 antes de cristo otros han sugerido que este libro cubre aproximadamente 10 años según el verso 1 capítulo 1 verso 4 otros sugieren la fecha que les acabo de dar aquí en el año 1105 que es la fecha que les acabo de dar aquí en el estudio bueno si la memoria no me falla vamos vamos a corroborar la fecha porque pues queremos es dar información exacta información verídica año 1105 si antes de cristo 1105 antes de cristo se escribe bueno obviamente se sugieren fechas porque no hay una exactitud como tal pero es más o menos una luz el libro de rud este ha sido el único libro de la biblia que ha sido dedicado a la historia completa de una mujer aunque dos libros llevan el nombre de mujer ser porque es rud una gentil que se casó con un hebreo y esther una hebrea que se casó con un rey gentil o sea que mire que van como como en en contravía no vean rud una gentil que se casa con un israelita y esther una israelita una hebrea que se casa con un rey gentil son los únicos dos libros de la biblia que llevan nombre de mujer la familia de rud primero durante la cosecha de la cebada en belén rud fue a espigar en los campos de boos a caudalado pariente de elimelec boos tomó conciencia de ella y le ofreció protección por su lealtad a noemi recibió la invitación de comer con los cegadores y fue favorecida durante toda la cosecha de la cebada y el trigo número dos cuando ya todo había sido cosechado y comenzó la trilla siguiendo las instrucciones que le había dado noemi rud fue a la era de noche y pidió la protección de boos apelando a su caballerosidad él envió de vuelta a su hogar tan pronto amaneció con un presente de seis medidas de cebada y la promesa de que si su pariente más cercano no estaba dispuesto a casarse con ella de acuerdo con la ley del levirato él actuaría como pariente y la redimiría es decir se casaría con ella y haría heredar a su difunto esposo esa fue la promesa que le dio a rud número tres con la presencia de diez ancianos de la ciudad como testigos apeló al pariente de noemi para que redimiera un lote de tierra que había pertenecido a él y melec y que era un cargo sagrado que no debía salir de la familia según levíticos 25 23 a ello añadió la obligación del casamiento por levirato con rud como dice en el capítulo 4 verso 5 de rud el pariente no pudo cumplir esta obligación o más bien no quiso y renunció a su derecho a favor de Boaz número 4 rud se casó con Boaz y dio su primera hija Obed a Noemi para que continuara los nombres de Limelech, Maglón y Kelión este fue abuelo de David según primera crónicas 2 12 y Mateo capítulo 1 verso 5 ahí hay una de las respuestas de la tarea ojo pues se las canto Mateo 1 5 destinatarios para quien fue escrito este libro de rud realmente fue escrito para la posteridad de Israel la posteridad de Israel versículos claves de rud encontramos capítulo 1 verso 16 y 17 y sabe que vale la pena vale la pena que los leamos voy a buscarlo aquí en mi biblia bueno en la web para que a ver si puedo proyectarse los rud capítulo 1 verso 16 y 17 mire lo que dice ahí la palabra del señor dice respondió rud oiga este texto es hermosísimo bueno voy a ver voy a ver si puedo si puedo proyectarse los ahí para los que están en este momento siguiendo nuestra transmisión a través de youtube porque bueno algunos les gusta más ver también decirles que estoy compartiendo nuestra caminata bíblica también a través de audio porque me han dicho algunos que realmente no tienen acceso a youtube que no tienen canal y hermanos es que están tienen una edad avanzada y realmente no saben cómo es no saben cómo es que se hace un canal no saben cómo ingresar a youtube realmente y bueno no los culpo porque muchas veces también nos pasa a nosotros ahora nosotros porque ya sabemos pero hay hermanos que no saben entonces me dice hermano envíemelo en audio porque en audio en guaxaca si lo puedo escuchar entonces por eso también estamos grabándolo en audio para los que no tienen acceso a youtube pero los que escuchan el audio y si tienen acceso a youtube les invitamos para que se suscriban al canal busquen el canal pentecostales activos tv y buscan bueno se suscriben si no están suscritos le dan clic en la campanita y en el letrero donde dice todos y de esa manera hermanos queridos hombres se suscriben al canal compartan cuando estamos al aire les llega la notificación y de esa manera también el canal va a crecer y pueden buscar por ejemplo tenemos listas de reproducción como es la caminata bíblica el reto bíblico reflexiones mensajes bueno hay una cantidad de cosas muy bonita en este canal bueno voy a proyectarles el texto bíblico dice así rud capítulo 16 no capítulo 1 verso 16 y 17 en la versión reina valera dice respondió rud no me ruegues que te deje y me aparte de ti porque a donde quiera que tú fueres iré yo y donde quiera que vivieres viviré tu pueblo será mi pueblo y tu dios mi dios donde tú murieres moriré yo y allí seré sepultada así me haga jehová y aún me añada que sólo la muerte hará separación entre nosotras dos oiga este es uno de los pasajes claves de este libro de rud oiga hermosísimo pasaje el otro pasaje clave bueno hay varios pero vamos a buscar otro de los pasajes clave que está en el capítulo número 3 en el versículo número 11 de rud capítulo 3 versículo 11 y dice de la siguiente manera dice así ahora pues no temas hija mía yo haré contigo lo que tú digas pues toda la gente de mi pueblo sabe que eres mujer virtuosa oiga hermoso texto también que encontramos en rud capítulo 3 verso 11 y otro texto clave lo encontramos en el capítulo número 4 versículo 5 y 6 voy a proyectarse los y también lo encontramos en el capítulo 4 verso 5 6 y el verso número 17 si ahí encontramos perdón capítulo 4 capítulo 4 bueno por acá está verso 5 y verso 6 voy a proyectarse los están unidos estos dos versículos dice entonces replicó vos el mismo día que compres la tierra de mano de noemí debes tomar también a rud la mojavita mujer del difunto para que restaures el nombre del muerto con su posesión y respondió el pariente no puedo redimir para mí no sea que dañe mi heredad redime tú usando de mi derecho porque yo no podré redimir y el verso 17 se los voy a mostrar dice así y le dieron nombre oído llegamos a un pasaje recuerden ustedes que en este pasaje fue donde les dejé la tarea y la tarea para rud fue quienes le dieron nombre al hijo de rud y aquí la tenemos en el capítulo 4 verso 17 es por eso que yo les digo a mis estudiantes que la tarea deben hacerla rápido máximo de dos días para que cuando hagamos la caminata bíblica yo siempre les doy la respuesta después ya me vayan a decir ah juez tal porque ya les di la respuesta no deben investigar antes verso 17 dice y le dieron nombre las vecinas diciendo le ha nacido un hijo a noemí y lo llamaron obed este es padre de isaí padre de david o sea que obed era el padre de isaí y isaí el padre de david o sea que obed fue abuelo de david este es un dato interesante y quien les pusieron el nombre obed fueron las vecinas así de sencillo bueno frase clave en este libro de ruth es no me ruegues que te deje y les cuento que a propósito hace días predique un mensaje con ese título no me ruegues que te deje voy a tratar de publicarlo en el canal ese mensaje me gustó fue en una vigilia que hicimos en el retiro una vereda de aquí de sucre y fue una tremenda bendición voy a tratar de subir no se lo prometo pero voy a tratar de subirles ese ese mensaje que lo titule así no me ruegues que te deje según la frase clave de este libro de ruth capítulo clave del libro de ruth es el capítulo 1 y está en el verso 4 también en los capítulos 1 y 2 vemos el amor de ruth por dios y su pueblo demostrado y en los capítulos 3 y 4 vemos el amor de ruth recompensado dios bendice a ruth dándole a vos como esposo y dándole la oportunidad de tener un hijo llamado el abuelo de david bueno propósito y tema de este libro de ruth cuál es el propósito y tema de este libro este libro mis queridos estudiantes es un libro de carácter bucólico o más bien pastoril bucólico o pastoril si hace remontar la ascendencia del rey david hasta ruth la moabita lo cual indica un propósito histórico pero hay algo más procura demostrar que la religión genuina no es monopolio de ningún pueblo raza o nación es decir que todo aquel que quiera acercarse a dios y quiera ser bendición para el pueblo de dios solo basta solo basta depositar confianza en dios tener fe en el y decidir entregarle su vida a dios como lo hizo ruth no me pidas que te deje tu dios será mi dios es significativo además su expresión de devoción filial respondió ruth no me ruegues que te deje y me aparte de ti porque a donde quiera que tú fueres iré yo y donde quiera que vivieras viviré tu pueblo será mi pueblo y tu dios mi dios donde tú murieres moriré yo y allí seré sepultada así me haga jehová y aún me añada que solo la muerte hará separación entre nosotras dos vea esta ejemplar historia revela que la bendición divina se derrama sobre quien sirve a dios este es uno de los dos libros bíblicos que lleva nombre de mujer el otro es ester observe que ruth fue una gentil y que fue una antepasada de david y de jesús obviamente hecho que demuestra la inclusión de los gentiles tanto como de los judíos en la promesa mesiánica según mateo capítulo 8 verso 11 también vos apunta hacia cristo al desempeñar la parte de pariente redentor o sea que es un es un tipo de jesucristo por volverse redentor de ruth levítico 25 25 así como jesús es nuestro pariente redentor la historia de ruth señala también hacia pentecostés los judíos acostumbraban a leer esta historia de las mieses en la fiesta de las semanas o de las cosechas del trigo que más adelante se llamó fiesta de pentecostés hechos capítulo 2 hablemos un poco acerca de bosquejo este es un bosquejo acerca del libro de ruth primero usted puede hacer un bosquejo de la siguiente manera primero ruth resuelve quedarse con noemí llegada de ruth a belén capítulo 1 2 ruth trabaja en el campo generosidad de voz capítulo 2 3 orientada por noemí ruth busca voz está en el capítulo 3 y 4 matrimonio de voz y ruth el hijo de ruth antepasado de david capítulo 4 ahora miremos significado de los nombres que encontramos en el libro de ruth ruth para los que hacen su apunte ruth significa amiga y satisfecha eso significa el nombre de ruth amiga y satisfecha noemí significa hermosa belén número 3 significa casa de pan 4 elimelex significa mi dios es rey majlón significa canto que león significa perfección número 7 mara significa amargura o amarga y 8 voz significa fuerza eso significan los 8 nombres más relevantes que encontramos en el libro de ruth mensajes primero el mensaje primordial de ruth es reposo en la casa de su esposo quien la redimió capítulo 4 verso 4 verso 10 y verso verso 6 y verso 10 ruth encontró respeto protección y reposo cuando fue redimida por vos número 2 segundo mensaje vos como redentor es un tipo de cristo y ruth representa los gentiles los que estaban lejos mire que tremendo este libro de ruth como nos enseña este libro de ruth y es un tipo de cristo vos hijo del pueblo de dios mire como representa de la tribu de judá mire como representa el rescate de ruth que es tipo de la iglesia que que no hacía parte del pueblo de dios era una gentil y como vos es el redentor se casa con ella la compra no le abre usted un panorama hermano esos gentiles esa ruth éramos nosotros y el señor nos compró nos redimió y nos hizo su novia y se va a casar con ella gloria a dios dele un aplauso a jesús si me está escuchando esta hora hermano apláudale que bendición cuando profundizamos en estos libros tercer mensaje así como ruth estaba relacionada a vos en matrimonio así lo está cristo a su iglesia según de corintios 11 2 y efesios 5 25 al 27 ella es la novia del cordero mensaje número 4 así como ruth encontró reposo y redención en vos así también nosotros encontramos reposo y redención en cristo mateo 11 28 y efesios 1 7 venid a mí eso es lo que dice mateo 11 28 venid a mí todos los que están trabajados y cargados y yo os haré descansar llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí que soy manso y humilde de corazón y hallaréis descanso para vuestras almas mensaje número 5 ni la abundancia ni la pobreza alejan a las personas de Dios rud en su pobreza y vos en su riqueza no se apartaron de Dios por eso hermano cuando alguien diga no es que yo soy mi pobre y por eso me voy a alejar de Dios mentira porque como dijo el apóstol Pablo ni lo alto ni lo profundo ni la vida ni la muerte ni ángeles ni principados ni potestades me podrán separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús o sea que eso que no porque es que yo soy muy pobre o de pronto el rico no es que mis riquezas no estimado hermano nada de eso su condición económica no te impiden venir a Cristo ni tampoco te separan de Cristo no por lo tanto es posible servir a Dios y nunca apartarse de él en cualquier condición en la que vives hablemos un poco de la genealogía que representa Obed el hijo de Ruth Isaí el hijo de Obed y David el hijo de Isaí es el objeto por el cual fue escrito el libro precisamente desde aquí en adelante el pensamiento del antiguo testamento gira alrededor del rey de reyes que había de venir del linaje de David y Ruth fue la iniciadora de aquel linaje hablemos ahora de una información interesante nótese las relaciones cordiales entre vos y sus trabajadores como más o menos kilómetro y medio al este de Belén hay un terreno llamado el campo de Boaz en donde según la tradición Ruth espigaba junto a este se halla el campo de los pastores en donde dice la tradición que los ángeles anunciaron el nacimiento de Jesús según estas tradiciones pues la escena de los amores de Rudy Boaz que condujeron a la formación de la familia que había de traer a el Cristo fue escogida de Dios para ser oiga mil cien años después escena de la anunciación celestial de su venida no le abre usted un panorama imagine como desde ahí inicia inicia sus antepasados muy cerca oiga kilómetro y medio kilómetro y medio prácticamente donde se enamora Esther con Ruth se casan y ahí cerquita es donde los pastores anuncian el nacimiento de Jesús oiga guau le cuento que cada día le cojo más amor a esta palabra gloriosa que bueno hermano es saber como Dios nos habla como Dios nos enseña y como la palabra del Señor en vez de por decirlo así contradecirse al contrario todo está encajado todo está unido para que podamos entender bien lo que Dios quiere enseñarnos alabado sea el nombre del Señor y bueno llegamos al final de nuestro seminario del día de hoy del libro de Ruth vamos a despedirnos elevando una oración a nuestro Dios de agradecimiento Señor Jesús te damos gracias gracias Señor por enseñarnos más de tu palabra enséñanos amarla cada día más gracias Señor por esta hermosa enseñanza te lo pedimos bendice cada hermano que va a estudiar este seminario bendice a cada hermano y que no se vayan a desanimar que sigan adelante estudiando con nosotros te lo pido Señor en el nombre de Jesús de Nazaret amén y amén bueno les invitamos no se olvide dejar su comentario no se olvide dejar su like su pulgar arriba no se olvide compartir el enlace y bueno y seguimos aprendiendo de la eterna palabra del Señor mil bendiciones que pase una excelente tarde día noche depende o mañana depende de la hora que va a ver el video y recuerde mi hermano y mi amigo le habló su pastor e instructor de la caminata bíblica Carlos Alto Díaz y recuerde Cristo viene pronto abone la caminata la caminata la caminata la caminata